¿Quién se viene conmigo atrás? ¿Quién se viene? Voy a decir a una ni a más Pero quiero ver esto, cantando esto I don't stop, keep it moving Put your drinks up I'm dropping on the floor Let the rhythm change the world on the floor I don't know if I need shots I don't know if I'm going to Brazil, Morocco, London, Tuli, Pisa Straight to LA de New York Take it 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 to LA de New York ¿Cómo se llama en eso? ¿Qué hace que te llevo aquí? Take it to LA de New York Take it to LA de New York Solamente uno Se va conmigo Se quiero ver esto, ¿no? ¡Una vez más! ¡Una vez más! Tonight we call me on the floor Now we call me on the floor ¡Suscríbete al canal!